Bueno, San Luis Disco ha continuado trabajando durante este periodo a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que se ha producido, de todo lo que se ha vivido. Bueno, ha estado dándole lugar a cada uno de los artistas de San Luis, de la provincia de Villa Merced. Y este fin de semana, precisamente mañana, sábado 19 de diciembre, Daltónicos presenta Vainillas con Gancia. Y en línea está con nosotros el coordinador general de San Luis Disco, Enzo Lucero. Enzo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? El equipo de la Finor te saluda. Hola, buen mediodía a todos en el piso. Un placer. Bueno, Enzo, ¿cómo viene este trabajo de San Luis Disco? ¿Mañana nueva y última presentación del año? Así es, Pablo. Tal como lo decís vos, mañana sería la última presentación, la última producción que ha hecho San Luis Disco, y con esto ya cerraríamos el año. Bien. Esta presentación es del equipo de San Luis Disco en conjunto con una banda que ya es muy conocida del disco. Claro. Daltónicos. Sí. Ha sido la banda de Villa Mercedes, que ha estado tantos años formando parte de la cultura de la provincia, y bueno, en conjunto con San Luis Disco, Marcelo Pregasino y ellos, se ha hecho la última producción, una reacondización de lo que ha sido la versión de Vainillas con Gancia, y bueno, esperamos que tenga buena repercusión, y nada, es un poco lo que ha sido el trabajo de San Luis Disco en el largo de todo el año. Bien. Vos hablabas de un balance, y hoy es difícil decir si es positivo o negativo. La verdad que nos ha dejado una enseñanza, ha sido una experiencia nueva, y bueno, esperemos que el 2021 sea de manera distinta. ¿Qué tienen previsto para el año que viene, justamente, que nombrabas el 2021? ¿Ya tienen algún cronograma? ¿Tienen algunos proyectos en carpeta? Sí, 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 se ha trabajado, si bien este año teníamos un calendario totalmente distinto al que vivimos, pero bueno, dada la circunstancia, la pandemia, bueno, propuso otro formato. Pero sí, sí, el 2021, dependiendo de cómo sea la situación sanitaria en el país, en el mundo, y obviamente en la provincia, lo ideal sería seguir codo a codo con los artistas, trabajando con ellos en conjunto, y bueno, esperemos que ellos vuelvan al escenario, que se sigan trabajando en los estudios, y bueno, que esta situación de una vez por todas pase. Enzo, este videoclip que se ha presentado, forma parte de todo lo que se ha planificado con Marcelo Paredacino, ¿verdad? Sí, 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 Marcelo estuvo trabajando en la producción, si bien con él trabajamos a distancia, pero él, bueno, ha estado a lo largo de todo este tiempo, todo este año, trabajando codo a codo con los artistas, y con nosotros, la verdad que, bueno, ha sido de su apoyo y su experiencia, este cierre de año, que todo sea muy bueno y positivo. Enzo, para despedirte, agradeciendo obviamente el tiempo y la predisposición, San Luis Disco ha apostado y sigue apostando para todos los artistas puntanos, sigue apostando para darle lugar a artistas nuevos, a artistas jóvenes, y también, bueno, tenemos el lugar de estas artistas como los daltónicos, que es una banda que tiene más de 20 años, la idea es esta, apostar para todos, sin distinción ni género, ni edades, de los artistas puntanos. Exacto, Pablo, sin discriminar, edad, sexo, San Luis Disco trabaja para que la artista trascienda, darle el respaldo, y hoy en día, que es tan difícil por ahí resurgir, nos ha pasado que muchas bandas se han separado, se han disuelto, y bueno, hoy un poco el desafío de San Luis Disco es seguir trabajando y respaldar a los artistas, sean nuevos, sean de años de trayectoria, San Luis Disco es eso. Enzo, ¿cómo es el proceso para que un artista, bueno, empiece a tomar el camino hasta poder llegar a este lugar, no? Llegar a ser escuchado, a ser considerado para la Casa de la Música, para San Luis Disco, tienen que llevar su material, un demo, digo, para aquellos artistas que también nos pueden llegar a estar escuchando. Bueno, si bien no está abierta la convocatoria a posibles incorporaciones, tampoco se cierra, digamos, pero estos artistas que están hoy en día en San Luis Disco, como me lo mencionaba Pablo, grupos de muchos años de trayectoria, también tenemos a Jorge Niño García, a Nátaly, que ellos recién están metiéndose en el mundo de la música, y bueno, ellos en su momento vinieron, presentaron su material, se los evaluó, en su momento estaba Osbel Costa también trabajando en la producción y bueno, fue todo, decisiones en conjunto y la verdad que hoy en día, ¿cómo te puedo decir? Es decir, no se cierra la puerta a posibles incorporaciones, pero la verdad que sería bueno tener más artistas y muchas ganas de trabajar. Enzo, muchas gracias, hasta la próxima. Dale, Pablo, muchas gracias.